¡Ya está grabando ustedes! ¡Ay, ay, ay! ¡Así se compra aquí la alberja! ¡Así se pelia! ¡Y quieren barato en el mercado ustedes! Yo ahorita me encuentro en el mercado mayorista de aquí de Bolívar Toca ir cosechando lo que es las arvejas, las más gruesas nomás Estas tiernas toca dejarlas, estas maduran después de 15 días Y aquí están llenando otro costal Bueno, y así continuaremos cosechando las arvejas, ojalá no llueva ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos, como pueden observar me encuentro aquí en mi casa Bueno, en este video les voy a estar enseñando yendo a cosechar alberjas el día de hoy El día de mañana, que es miércoles, me estaré de vuelta esas arvejas yendo a vender al Cantón de Bolívar Y eso amigos, así que va a estar linda la travesía de cosechar arvejas y yendo a vender las arvejas al Cantón de Bolívar Y para cosechar las arvejas lo que vamos a necesitar es unas fundas, pero ahorita aún no tengo en mis manos Y como pueden observar, enfoque camarógrafo, allá mi padre está cargando los costales en los que vamos a llenar más después las arvejas Y ahí les iré mostrando más, sean bienvenidos a un nuevo video Y aquí vamos avanzando, miren la parte de abajo Saluden muchachos Están bravos En la parte de abajo vamos a cosechar las arvejas Miren hoy día ya amaneció lindo, lindo Por estas tierras, por aquí, por la Comunidad Lalizal andaba solo lloviendo Miren por ahí arriba se encuentra la escuela de la Comunidad Lalizal, por allí el estadio Y eso amigos, vamos para abajo Ya llegué aquí al lote de terreno donde voy a cosechar las arvejas Y este es el costalillo que voy a necesitar para cosechar las arvejas Y una vez que llene este costalillo de las arvejas que coseche Toca poner en los costales, que más adelante ya les mostraré Bueno, aquí en las arvejas lo que toca hacer es cosechar las arvejas, mis amigos verán Enfoque camarógrafo, miren, estas son las arvejas Como pueden observar Miren nomás Muy bien Y aquí toca estar así Como pueden ver En esta forma En esta forma tengo que estar agachado Para cosechar las arvejas Y aquí Toca ir cosechando Lo que es las arvejas Las más gruesas nomás Estas tiernas Toca dejarlas Estas maduran después de 15 días Y eso amigos Así toca cosechar las arvejas Enfoque camarógrafo Como están las personas de la de arriba Y así Ya van llegando y todo Bueno amigos, listo Ya acabe de llenar aquí este costalillo Ahora lo que voy a hacer es llenar aquí en el costal Voy a desocupar Y así es como toca hacer cuando ya se llena en el costalillo Pasarle al costal Toca hacer bastante fuerza aquí Miren nomás las arvejitas Eso Eso Aquí toca Tacar las esquinas De los costales Súper bien Para que no esté flojo el costal Que vaya bien tacado amigos Así miren Eso Y las arvejas que se caen al suelo Toca recogerle después Y listo Ya me falta poco Nomás para llenar Y como pueden observar Miren por allá Están cosechando Por acá igual En el otro lado Y eso Ahí continuaremos cosechando las arvejas De tanto estar cosechando y cosechando alvejas Miren Ya tengo aquí otro tanto ya Ya salí aquí Lo que sería desde la parte de allá Venir hasta aquí Ya salí Ahora me voy a ir llevando la alberja para allá A llenar en el costal Y eso Miren por allá atrás están Y ahorita estoy por aquí Que rico aire puro se respira aquí amigos Listo amigos Ya vine de allá Saliendo ya Y aquí voy a llenar aquí el costal Ya llené un costal recién Enfoque para abajo Miren ahí están otros costales igualmente llenos Y aquí están llenando otro costal Bueno y así continuaremos cosechando las arvejas Ojalá no llueva Música 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 Ya viene aquí otro costalillo Y de aquí voy a dirigirme a almorzar Ya llegó la almorcera Vamos a almorzar muchachos Música 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 Ya acabamos de almorzar Ay estuvo bueno Y aquí ya llené el otro costal vuelta Y me falta otro poco Y a seguir cosechando Miren por ahí están cosechando las arvejas Miren por abajo Como que quiere llover por aquí está Pero espero y no llueva Y eso Nomás me ando reportando Aquí ya llenando los costales Ahora toca coser Lo primero que se pone es la cabulla aquí Y esto toca poner así amigos miren Vamos a coser Y esto se manda, la rama se manda cruzado Y listo, ahí derrama Ahora toca con la cabulla vuelta Poner acá, de acá Y así continuaré Aquí toca ajustar así la cabulla Miren nomás Así Y aquí ya va lo último ya Yo sé que debemos utilizar la aguja Pero solo utilizamos el dedo nomás Y ya está, miren nomás Y así ya queda Cocido el Costal Tome Vaya Ahora toca ir cargando vuelta para allá Al carro, enfoque camarógrafo Miren allá Allá es donde toca ir llevando Ya acabamos de cosechar las arvejas Total cosechamos 20 costales de arveja Y el día de mañana Me estaré yendo a vender esas arvejas Al cantón de Bolívar Y ahí ya cargamos las arvejas Así es que amigos Hasta el día de mañana Y mañana les estaré informando más Bueno amigos Ya llegó el otro día Ahora ya nos vamos a dirigir Lo que es a vender las arvejas Al cantón de Bolívar Bueno Les explicará más Pero esos firulais me están mordiendo ahorita Y eso Me irán a morder los firulais Bueno amigos Ya llegamos aquí al cantón de Bolívar Y aquí ahorita me encuentro En el mercado mayorista de aquí de Bolívar Y miren No sé si logren ver Allí mi hermano ya está Negociando las arvejas Eso nomás les digo Aquí estamos ahorita en fila Antes de entrar para adentro al mercado mayorista Y eso amigos Ay que rico de ahora Está haciendo aquí Oigan amigos Ellos están negociando Ya está grabando ustedes Ay 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 Así se compra aquí la alberja Así es de felia Y quieren barato en el mercado Con toda la actitud aquí las personas Pero eso es lo bueno Eso amigos Miren y ahí están otros cartas Unos van saliendo Otros van entrando Chévere chévere amigos Miren mi hermano ya logró vender ahí Y ahí están ya Pasándole al camión ya No sé en cuánto vendería Eso amigos Y aquí nos encontramos ahorita Bueno amigos Aquí hay dos áreas En esta área de aquí Están los camiones Los que van a llevar los productos Aunque me dijeron Que no puedo grabar aquí Pero yo sigo grabando Miren ahí tenemos plátanos verdes Plátanos maduros Para las arvejas Son amigas Ahí está embodegado Bastante cebolla Y lo que me están diciendo Es que la cebolla Estaba errada amigos Miren por ahí adentro Wow Está súper bajo Me cuentan Y esta fila Así es todito De cebolla paiteña No más amigos Mercado mayorista de Bolívar Vean amigos Lo que me acabo de encontrar Por aquí Arvejitas Arvejas Por ahí están Habas Embodegadas Y eso no más Ya creo que me voy a retirar De aquí Del mercado mayorista De Bolívar Chévere está Impresionante Miren amigos Miren amigos como están Por allá De las cebollas paiteñas Y por allá es de las frutas Y por aquí En la parte de atrás Están vuelta Donde están los camiones parados Los que llevan Arvejas Abas así Y eso amigos Ya logró mi hermano Acabar de vender Bueno él ya se adelantó A Pimampiro Yo me quedé aquí todavía Por estar grabando Él ya me fue dejando Y eso no más amigos Y ha sido chévere aquí Venir a vender los productos Aquí el mercado mayorista De Bolívar Es mercado libre Pueden no más Venir a comprar productos Y también pueden no más Venir a vender los productos El mercado funciona Los días domingo Lunes Miércoles Y jueves Me estaban diciendo Que es desde las 3 Desde las 3 de la madrugada Los primeros camiones Que vienen Es los camiones Que vienen con frutas De la costa Y los que vienen Entrando plátanos Verdes Maduros Y eso Y también llegan Los camiones Que traen La cebolla Paiteña Zanahoria Esos son los primeros camiones Que adentran Y después Llegan A las 6 y media Desde las 6 en adelante Digamos Ya llegan los que Llegamos Con las arvejas Así como vine Traiendo yo Las arvejas Habas Y eso amigos Está chévere Interesante aquí El mercado mayorista De Bolívar Nada Quería venir Para acá A darme una vuelta A conocer Ya que no había venido Aquí a este mercado Mayorista De Bolívar Y eso nomás Les digo Ay por cierto Mi hermano No sé a cuánto Vendería Porque como yo Me bajé Del camión Ya no le pregunté Ya no le encontré Solo Solo me dijo Que ya se van Nomás Pues ya Y se fueron Adelantando Y yo me quedé aquí Por estar viendo Grabando ahí Si me demoré Pues amigos Eso nomás Les digo Aunque me dijeron Que no grave Me dijeron Que no grave Y si ve alguien Que me dijo Que no grave Lo voy a subir Igualmente De todas maneras Bye amigos Hasta un próximo video Adiós Adiós